¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Señores, vamos a regresar con... ¿Con qué? Burros del día. ¿Quiénes eran? Virales. No, ¿qué virales? Pocos, no, no, yo ni qué nombre ponerles. ¿Qué hicieron estos vatos? En todas las páginas de redes sociales está esta familia hispana, porque están hablando español, que salieron en la noche del Halloween con sus hijitos disfrazados y todo el rollo. Y el letrero decía, take one, llévate uno. Oh, my God. De los dulces, güey, vaciaron. No, le entendieron mal, decía, llévatelos, Juan. No, decía, take one. A ver, ahorita regresamos, burro del día. Se llevaron todos los dulces, güey. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan, el burro del día. Así es, lo que el Halloween nos dejó, un video viral lamentable. Burros del día, los padres de estos niños. Ellos son los burros, los padres, no los niños. Burras, pelón, son burras, no digas burros. Eras viejas nomás, ¿verdad, doñas? Bueno, burras del día sí, pero son, mira, son varias adultas. Bueno, es una adulta, mínimo dos, mínimo dos, dos mamás adultas y sus niños. Los niños pueden ser de los 14 para abajo. Había niños pequeñitos como de seis años, feito, por ahí también. Y resulta de que, pues, después de la pandemia, se estila de que si tú no tienes tiempo o no quieres estar lidiando con gente, les dejas los dulces tú afuera en una ollita. Estas personas claramente pusieron un letrero que decía, please take one. Por favor, llévese solo uno. Donde quiera que abro, cualquier plataforma que abro ahorita, el primer video que sale es este. Son mexicanos, si son mexicanos, no estoy canto. Son hispanos, no sé si son mexicanos. Son hispanos, Don Tela. No sé, yo le voy a pedir al productor Kugimonser que nos ayude a identificar la nacionalidad de estas personas. No que importe. Por el acento. No que importe, pero simplemente para salir de dudas. Y todavía se asoman a ver si se llevaron todos. No, 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 no importa. A ver, ¿por qué? No importa. A ver, dígame, Don Tela. Para saber qué tipo de lacras. No. No todo el veneno funciona para todas las ratas. Ok. ¿Qué? No lo entendí, pero bueno. Se escucha y se graba y se hizo viral el video que graba la cámara de cómo estas mujeres llegan. Está en todos lados. Y ni traen disfraz, la señora. La señora no, pero los niños sí. Yo no veo a los niños con disfraz. Bueno, pero las mujeres, ¿para qué le meten mano a la ollita de dulce? Viene uno de Wuri. ¿De dónde serán? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde serán? Para empezar le dice. A ver, venite Johan. Johan, le dice ella. Venite Johan, vamos. Dale. ¿De dónde son franceses o qué? No eran italianos, no eran como italianos, entre italianos, yo le doy un acento ítalo-españoles. No serán del dist... No, no son del... Jonathan, apúrate, Jonathan. Apúrate, apúrate. Sí, los niños, apúrate. Apúrate. Apúrate, apúrate. ¡Dame! 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 ¡Ay, qué triste! Le dieron baje a la ollita, pero rápido. ¡Rollita a mis nalgas! ¡Era una ollota, güey! ¡Era una ollota machín! Y se fueron, ya no hay, se acabaron todos los dulces. Y los otros niños que venían atrás, si venían mandiños, ¿ya no? No, se acabó el Halloween en esa casa, güey. No, porque Andy le hubieran puesto. No. Perdida, dejen el letreo ahí. Burros del día y están criticando mucho a las mamás. No, no, claro. Bueno, sí, las mamás que venían ahí. Pues la culpa de ellos. Obviamente, pues, por permitir ellas o ellos esta acción de los niños. ¡Qué feo! A ver, ¿qué piensa el señor Maldonado? ¿Usted qué piensa, señor? Mira, son niños, ellos no tienen la culpa. Pero si yo hubiera llevado a mis plebes a un lugar rico así, hasta la olla me llevo, está muy bonita, güey. Fue muy bonita la olla. ¿Qué? Me gustó la olla, güey. A ver. ¡Mollón! Paisano, ¿tú qué piensas de esta acción? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? 1-855-370-3100. ¡Qué feo es eso! Yo estuve repartiendo dulces y también fui a pedir. A ver, regresamos. ¿Qué decían los hipótesos? Ya nada más. Y luego, ¿por qué salen mareros? Señores, venimos de los burros del día. Estos padres de familia que andaban en el Halloween se hicieron súper virales. Están literal en todas las páginas de redes sociales. Donde las señoras, ni siquiera disfrazadas ni nada, ven la oportunidad de que una ollita está llena de dulces. Y traía buenos dulces, ¿eh? Traía de las barras, de las grandes. Volaron, volaron. ¡Apúrate! ¡Me mándale! Apúrate, apúrate, apúrate. Vaciaron los dulces. Todo. No morcando. ¡Qué feo! Eso no se hace. Por eso salen como salen los chamacos desmaizados. Acabo, voy a pedir disculpas a la audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué feo? ¿De qué hablas? Acabo de hacer una reflexión de vida. Ok, es que yo, para la gente que nos acaba de sintonizar. Yo le pregunté al feo y le dije, güey, ¿tú qué hubieras hecho con tus hijos, con tu familia en un caso así? O sea, imagínate, ir con tus hijos y darles el ejemplo de que dice, llévese un dulce y vaciar toda la canastita. Y el feo dice, yo me hubiera llevado hasta la ollita. ¿Qué es eso, feo? ¿Eh? No, pues no, güey. Tiene razón, güey. Tiene razón. Cuando me pasa la audiencia, acabo de reflexionar. Qué bueno, qué bueno. No me hubiera llevado la ollita, no, no se crean. Qué bueno, feo. Están jugando. Qué bueno, feo. Así me gusta. Que des un buen ejemplo, hermanito, para la sociedad. ¿Sabes por qué reflexioné y me toqué el corazón? ¿Por qué, feo? ¿Por qué? Porque también me gustó la mesita. Me hubiera llevado la ollita, los dulces y la mesita. Güey, para que le de la adolescencia. No, güey. A ver, espérate. Y sabes que tú en tu vida tienes que tener un balance, hermano. Y tu balance en tu vida es tu vieja la Chayo. Si hubiera ido la Chayo contigo. Si hubiera ido la Chayo contigo, que es tu balance, ¿qué hubiera pasado? Le digo, Chayo, ¿ves esas plantas? Le gustan mucho las plantas. Arráncala. Si llévate, échala. ¿Tri que tri? No. ¿Tri que tri? A ver, tenemos a Julia con nosotros. ¡Hola, Julia! Hola, buenos días. Buenos días, Julia. Ay, Julia. ¿Qué opinas de la manera en que a veces nos comportamos enfrente de los hijos? Yo opino que eso está muy mal, porque los hijos van a seguir así, porque ellos no los educan. Ya más grandes ellos van a agarrar lo que quieran, porque mi mamá me dijo que yo puedo. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Y le voy a decir a Don Telaraño, que son hondureños. ¡I knew it! A mí que son salvadoreños. ¿Sí será? ¿Suenan centroamericanos, Don Telara? ¿Pero qué tiene que ver? No, no, no. ¡Tiene que ver mucho! No, Don Telara. ¡Mucho tiene que ver! A saber de dónde sale la lacra. Suena como hitos españoles, Don Telara. No, no, no. No, no, todas las familias son así. Se ven como... Habemos otras peores. Se ven como alemanes, más o menos. Tenemos a Carlos. ¡Hola, Carlitos! ¡Carlos! ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Por favor, dime que tú eres una persona decente y hubieras hecho algo bien. ¿Qué hubieras hecho tú? No, pues mira, si yo hubiera ido y... Y si no... Y si no hay un letrero ahí que diga pick only one, one candy, yo hubiera amacizado también los dulces. ¡Ay, no, mamá! ¿No te gustó la ollita? No, yo una vez fui con mis hijos a pedir dulces, yo llevaba la máscara, llevaba un traje y llevaba la máscara del presidente Ronald Reagan. Y una señora me dice, a ti no te voy a dar dulce porque ya eres adulto. Y yo le dije, ok, no me hagas dulce, pero ya que sale de aquí te va a cerrar las ventanas. ¡Eh! ¿Es que trick or treat? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Espérate, espérate. ¡Una lacra a todos estos! ¿Y qué, loco? ¿Y qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermanito? A ver, bueno, tenemos a Sabino con nosotros. ¡Hola, Sabino! ¡Qué peteado! Otra vez, buenos días, buenos días, mi gente. Ayer también les hablé y gracias ayer, ahí estamos. ¡Híjole! ¿Y eres cliente, pues? ¡Le da las cejas, le da las cejas! ¡Salud, Sabino! ¡Salud! ¿Qué opinas? ¿Qué hubieras hecho tú, loco? ¿Qué opinas? No, pues yo, la verdad, eso se mira muy mal, ese, ese, ese... Eso que hicieron ahí, pues, en primer lugar, estamos en un país que no es de uno. Por fin no nos pueden ver y todavía andamos haciendo esos actos aquí en un país que no es de uno. Y, pues, la mera, la mera verdad, si se mira mal. Pero eso los ponen, los dulces, para que se los lleven, ¿no? De uno, de dos, o de todo. Sí, pues, hay más niños que vienen disfrazaditos también todos. ¡Casi no salen ya! ¡Casi no van ya los chamacos! Para que dure, feo. A ver, hola, Elmer, ¿qué peteado? ¡Eh, buenos días, ¿cómo están, muchachones? Saludos, Elmer. ¿Qué opinas de, de estas señoras que llegan y vacían toda la, la, la ollita de dulces, güey? No, está, mira, está bueno, hombre, que traen yo a todos, ¿sabes? ¿Por qué vos, fíjate, que irá de ahí el problema de vos que ellos no despreciaron a la gente? ¿Por qué no salieron a darlos en la mano a los niños, pues? Bueno, a lo mejor ni estaban en casa, Elmer, querían salir. ¿Qué bonito es el tequitín? ¿Tú qué hubieras hecho, Elmer? ¿También te hubieras llevado todo? ¿Tú qué hubieras hecho, feo? Yo la ollita, dulces, mesita. ¡Chayo! Arranca las plantas, están muy bonitas. No, 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 no. Si hay una bicicleta, la he hecho en la troca. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá, en el podcast del Gordi y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie, ¿eh? Sigue el podcast del Gordi y la Flaca en Euphoria Abre. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. 2 de noviembre es Día de Muertos. Mira. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. Si tú pudieras, si tuvieras la oportunidad de revivir a un famoso, verlo de nueva cuenta en escenario. ¿Platicar con él? Platicar con él, a lo mejor. Un cafecito, un champurrado. Una fotito o algo. Un champurrado, un cafecito. Disfrutar de su talento. Yo soy cafecero. ¿Qué famoso sería? 1-855-370-3100. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas, ¿eh? Se fue y no lo vi. Señores, el día de hoy, Día de Muertos, la pregunta para ti que nos escuchas es, ¿qué artista del pasado, que obviamente, bueno, ya no nos acompaña, ya no está con nosotros, a ti te gustaría, si tuvieras la posibilidad, pasar una noche, disfrutar de su talento, a lo mejor hasta platicar, fotito, o verlo en lo que sabía hacer, en el escenario, disfrutar de eso, ¿no? Platicar también me gustaría, a mí yo daría mucho por pasar una noche platicando, una tarde platicando. No se malinterpreten las cosas. Tú sabes cómo soy yo. ¿Sabes a quién? ¿A quién? ¿Te puedo decir? Pues no, claro. Al señor Alberto Aguilera Valadez. El mismísimo Juan Gabriel. A Juan Gabriel, ok. Jamás en mi perra vida, por circunstancias inexplicables, porque tenía el hambre y las ganas de ir a verlo cantar en un escenario. ¿Y por qué nunca, Leo? Porque todo el mundo me decía que era un espectáculo maravilloso. Si tú eres mayor en edad que Juan Gabriel, ¿podría ser su papá? Por, no sé, negligencia, desidia, yo qué sé, yo qué sé. ¿Tú? El día que se me iba a dar la entrevista con él aquí en la radio, habíamos quedado en que yo le iba a dar un masaje a los piecitos, iba a darle una sobada de lomo y todo, y platicar con él y cotorrear con él como la persona que era. Y se fue esa noche del concierto. Nunca tuvimos la porquería de entrevistar al otro día. ¿Quisieras que reviviera para pasar un cafecito con él platicar? ¿Cafecito? Y que me hagas cara fea, papá. Que me encanta platicar de su vida, güey. No, espérate. Porque no era un ser humano precioso. No era para verlo en el escenario, para que haga lo que era famoso. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Pero por qué como ser humano no? A ver, mira, tenemos a Mireya con nosotros. Hola, Mireya, qué metido. Hola, buenos días. Buenos días. Mireya, si pudieras revivir, tuvieras la oportunidad de pasar, no sé, una noche, ver en concierto a ese artista. Qué bonito. Que ya no está con nosotros. ¿Quién sería, mi vida? Sería Selena. Ah, Selena, cómo no. Con duda alguna, sí. Wow. Oye, ¿tuviste la oportunidad de verla en el escenario o no? Estuve a punto de verla. No me digas. Estuve a punto de verla. ¿Qué pasó? Sí, ella falleció el último de marzo y mi cumpleaños es el primero de abril. Ajá. Yo tenía 15 años. ¡Órale! Wow. Mi papá me había regalado el boleto para ir a verla aquí en donde yo vivo a los 15 días. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Mireya? Es acá en Tyler, Texas. Tyler. Se iba a presentar ahí entonces. Sí. ¿Ya tenías tus boletitos? Sí, ya eran mi regalo de 15 años. ¡Wow! ¡Oh, my God! Un día antes de mi cumpleaños. ¡No me digas! ¡Ay, qué triste! Sí, recuerdo llegar a la casa y mi mamá me tenía con esa noticia porque pues antes nada de celulares ni nada de eso. Sí, 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 sí. Me tenía con esa noticia y yo me quería morir porque siempre, desde que empezó a... ¿Cómo te enteraste? Mi mamá me lo dijo. Sí, qué triste. Mi mamá me lo dijo que estaban diciendo las noticias, lo que había pasado. ¿Cómo te sentiste al recibir esa noticia? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, pues bien triste porque pues aparte de que iba a ir a su concierto, pues era mi favorita siempre. ¡Sí! ¡Wow! ¿Cuál era tu canción favorita o cuál es tu canción favorita de ella? Mi canción favorita, La Carcacha. La Carcacha. Por el ritmo. Sí. No, y luego aparte también una rola que pues hasta ahorita sigue sonando. Fíjate que la música de Selena ha envejecido muy bien. O sea, la puedes tocar ahorita en las fiestas, la gente... ¡Ah, qué chido! Hay rolas que sí, ya se oyen, hacían ticuanas, pero no, esta canción queda bastante bien. A ver, tenemos a Mari con nosotros. ¡Hola, Mari! Hola, buenos días. Buenos días. El día de hoy, Día de Muertos, si tuvieron la oportunidad de revivir a un artista y verlo haciendo lo que lo hizo brillar, ¿qué artista sería? Para mí sería Pedro Infante. ¡Ah, qué bueno! Oye, Mari, espérame, pero ¿te tocó Pedro Infante o no? No, 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 no. ¿Nomás la miró? No, yo he visto toda... Tengo la colección de todas sus películas. ¡Neta! Y para mí es uno de los mejores actores y cantantes. ¿Pero es de tu época él o nomás porque tus padres te lo enseñaron? No, yo veía las películas con mis papás cuando yo estaba pequeña. ¡Torito! Y me gustó, me gustó, me gustó y yo creo que es uno de mis actores favoritos. ¿Cuál fue tu película favorita de él? Todas. ¿Pepe el Toro? Ay, esa me hacía llorar. ¿O los tránsitos, cuando se lee tránsito con... ¿ATM? ¿ATM? Sí. La de los ricos. Sí, ustedes los pobres, nosotros los ricos. ¡Ah, no manches! ¡No, no! ¡Qué chido! No, Pedro Infante, ¿se te hacía guapo, Mari? Porque yo he escuchado opiniones... Divididas. Divididas de damas que dicen, y eso que no era guapo. Y otras, ¡ay, no, preciosísimo! ¿A ti cómo se te hace, Mari? No, se me hacía atractivo. Fíjate, ¿no era guapo entonces? No era guapo, pero era atractivo. ¿Qué? Digo, te lo pregunto porque yo no sé identificar la belleza de un hombre. Sí, sí. ¡Cálmate! Y que su mamá se la crea. Anda queriendo darle besos a Romeo Santos. ¿Qué? Anda queriendo darle besos a Romeo Santos. No, él me quiere besar a mí. Él me quiere besar a mí. Y los reggaetoneros, se les pega este güey. ¡Dá, cártelo, sí! Maluma me pidió uno también. ¡Uy, no, mamá! Por favor, nos van a ver aquí. ¡Ay, qué viejo tan mañoso! Edwin Cass, ¿qué me dijo Edwin Cass también? Me hagas cara fea. ¿Qué le gustaban tus labios? A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. A la trompeta. ¿Qué artista que ya no está con nosotros te gustaría revivir, pasar una tardecita viendo su talento? ¡El día de hoy, día de muertos! ¿Te hice felicidades o qué? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué felicidades? ¿Por qué dará a los muertos? Sí, estamos recordando a los nuestros. Un gato me dijo ayer, ¡Feliz Día de Muertos, feo! ¿Estás loco, le dije? No, no, a ti sí te queda, güey. ¿Eh? ¿Por qué? Eres un muerto en vida. ¡Bata, shut up! ¡You too, you too, you too! ¿Eh? No, no, yo... ¡You gata de Betis, you gonna die soon! ¡Oh, my God! ¿A qué artista famoso te gustaría revivir y verlo en escenario de Nueva Cuenta? Te amo, Juan Gabriel. 1-855-370-3100. Hola, Ale, ¿qué pete va? Hola, buenos días. Buenos días. ¿A qué estrella, artista, te gustaría revivir y platicar con él o ver un concierto famoso? Mira, él acaba de morir, él murió el 6 de mayo, se llama Carlos Parra. Carlos Parra. ¡Ah, sí, del grupo Los Parra, ¿no? Son unos hermanos. Sí, exacto. ¡Wow! Muy joven murió él, ¿no? ¿Dónde, dónde está ese grupo? Sí, sí, muy joven y era un chico muy amoroso y muy respetuoso y quería mucho a su novia y a su familia. ¿Y te gustaría...? Estaba a punto de casarse, creo, algo así, estaba comprometido, ¿no, Ale? ¿Nunca viste un concierto de él? Sí, con su novia Lilian. ¡Wow! ¿No viste un concierto, digo, una tocada de él? ¿O algo? No, no, pues, este, como todavía no llegaba para acá, pues, para Texas, porque, pues, nunca lo anunciaron ni nada. Oye... ¿De qué murió el vato, güey? Él tuvo un accidente fatal en los mochis, iba para los mochis. ¡Ah, ya, accidentes! Muy joven, que murió a los veintitantos, ¿no, Ale? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Una tragedia! ¡Wow! ¿Cómo mueren los músicos en accidentes de autos, no? Ahí está este, Chalino Sanchez, el Adán, Chalino Sanchez. El Adán, también el Chalino, pero luego lo anunciaron. A ver, tenemos a Amparo con nosotros. Hola, Amparito, bienvenido aquí al programa. Si tuvieras la oportunidad de pasar viendo un concierto con alguien que ya no está con nosotros, ¿quién sería? ¿Quién revivirías? Sí, Pelón. Buenos días. Buenos días, Amparo. Mira, saludos, pues, yo viví en Hollywood, ahí para todo el ICLA, también, jueves, golf, fútbol. Ahora, yo, de mi cuenta ahorita, un teclita con yo, Sebastián, con Juan Gabriel, ochente. A los tres los conocí, Pelón. Qué rico, un teclita. ¿Cómo los conociste? ¿Los viste en el escenario o trabajaste con ellos o cómo los conociste? A gente los fui a ver al mil y un dólar. Y a Juan Gabriel también. Y a... Ay, 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 ochenta. Yo en Sebastián, ahí los viví. Oye, Amparo, si pudieras escoger a uno de los tres. De los setenta, no, pero mejor con Selena. Con Selena, porque vino aquí a Chicago, al amfiteatro, aquí ya se jugaba fútbol a Indoor, y al mes de que vino, fue cuando la mataron. Y no pude ir, porque había, tenía que trabajar el domingo, en las tres o dos, en la madrugada, y no pude ir por eso, no pude verla. Sí. Se me escapó verla. Pero mira, qué bonito se dio. Qué bonito, en los ochenta, setenta, entrando a los ochentas, se daba mucho el million dólar. Ese teatro ahí por la Broadway, en el centro de Los Ángeles. Ajá. Aquí, güey, se ponía bien a toda madre, porque pura plebada, pura raza asistía a esos conciertos, pero bonito, güey. A ver, tenemos a Alex con nosotros. Hola, Alex, qué peteo. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, loco. ¿A qué artista famoso te gustaría que volviera, o te quedaste con ganas de vivir, o decirle algo, o con ganas de ver un concierto de loco? Ah, ma, la pura neta será Tupac. Uh, papi, cómo no, imagínate. Era rapero él, ¿verdad? Sí. ¿Porque balanciaron? Ver al Tupac ahí, en vivo. ¿Lo mataron a Deca, o algo así? A ver, sí, sí, en su carro. Uy, hubiera estado chido, mi Alex. Oye, carnal, también murió muy joven, ¿no? Lo mataron muy joven al Tupac. Ya, también, muy joven, ya. ¿Qué te hubiera gustado decirle? ¿Un cafecito con él? ¿Un toque o qué rollo? Un toque, ahí, un Chatea Hennessy, ¿sabes? Hablar de política. Hablar de política, loco. Qué rico. A ver, tenemos a Quique. Hola, Quique. Bienvenido aquí al programa, carnalito. ¿Qué artista del pasado te gustaría revivir y pasar una tarde viendo su talento, hermano? Bueno, pues, primero que nada, buenos días. Buenos días. ¿Buenos días otra vez? Gracias, carnalito. Mira, este, la última vez que lo vi de este señor, y un gran amigo mío es el gran Fito Olivares. ¡Ah, cómo no! ¿Era amigo de él? Aparte de él, junto con su hermano Javier Olivares, que cantaba la mayor parte de las cumbias. ¿De veras? Yo no sabía que tenía un canal ahí. Increíblemente, Quique. ¿Por qué murió primero el cantante este Javier, no? No, no, pues, a los dos si se pudiera, ¿verdad? Y pasaron un rato agradable, este, comiéndonos unas ricas fajitas. ¡Ay, le gustan las fajitas! Precisamente en el 92, este, Fito Olivares me disparó una parrillada de fajitas por mi cumpleaños y por el cumpleaños de él. Ajá. Precisamente el cumpleaños de Fito Olivares es del 19 de abril, y el mío es el 27 de abril. Ajá. ¿Y cómo fue que lo conociste, Quique? ¿Familiares, amigos de cómo o de dónde? Mira, lo conocí en un salón de baile que se llamaba, bueno, en el sitio se llamaba El Cielito Lindo, ahí en San Ángelo. Ok. Por cierto, ahí trabajaba Arturo Madrid, si te acuerdas de él, que trabajaba en Radio Ranchito. Sí, cómo no, yo conozco a Arturo Madrid Molinar, locutor famosísimo. Ah, Molinar también. Molinar, sí, señor. Hoy no pases. ¿Qué no es el paisanísimo? Qué tiempos, qué chido. A los es Carlos Madrid. Tenemos a Fer con nosotros. Hola, Fer, ¿qué me dio? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, Fer, si tuvieras la oportunidad de revivir a un artista del pasado, ¿quién sería, Fer, y disfrutar con ese famoso? No, pues mira, Raúl, eran dos artistas, esos eran de los meros, meros buenos. A ver, sí, se les iba el avión y todo, pero sí le echaban ganas. Ya sé, Joan Sebastián y Vicente Fernández, seguro. No, a El Feo y a Don Telaraño. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo, puro show. Gracias por ver el video.